Seguimos avanzando y llegamos a nuestra sesión 7 y 8, entrevista por competencias y evaluaciones de candidatos. Para poder empezar, respondámonos. ¿Qué buscamos evaluar en una entrevista laboral? Para poder respondernos y reforzar la primera pregunta, hablemos de la entrevista por competencias. Habíamos visto que la competencia es un comportamiento observable que se permite ser medido y aprendido. Es muy importante cuando hablamos de una entrevista poder abordar la parte personal y de ahí salir a la parte laboral. Es importante que podamos identificar los comportamientos que haya tenido este trabajador o candidato para poder saber si es que está alineado al perfil de puesto que buscamos. Cuando vayamos a realizar una entrevista, tengamos en cuenta los siguientes tips. Busquemos un lugar tranquilo y libre de ruidos. Logremos que el entrevistado se encuentre a gusto. Hagamos rapport con ellos. Un tono de conversación amigable y no de interrogatorio. Mantener una actitud libre de prejuicios, evitando primeras impresiones y conclusiones. Crear una impresión positiva en la organización. Utilizar mucha escucha activa, respuestas concretas y entendimiento de las respuestas. Ser responsable a las diferencias físicas y culturales. Pasamos en los tipos de entrevista. A continuación, la metodología STAR. Identifica el tipo de entrevista a nivel de competencias que se desarrollan en la actualidad. Entrevistas también por eventos conductuales. La metodología STAR nos va a permitir abordar, a través de la entrevista, las principales competencias de un candidato. La metodología STAR nos invita a situar al candidato en una situación puntual, evitando que caiga en información irrelevante. Sitúa al candidato en una situación y de ahí parte al análisis de la tarea. Paso 2 nos permite identificar el tipo de participación que pudo tener en la experiencia laboral. Y finalmente, nos ayuda a evaluar si llegó a implementar acciones y cuál fue la de mayor impacto. Seguidamente, encontramos las entrevistas de eventos conductuales. Y ésta se realiza pidiendo a las personas que puedan pensar en una situación laboral importante en las cuales los resultados han sido satisfactorios. ¿Qué llevó a esa situación? ¿Quiénes estaban involucrados? ¿Qué hizo usted? ¿Qué pensó? ¿Qué sintió? ¿Y cuáles fueron los resultados? El empleo de una entrevista por competencia tiene diferentes ventajas. Las decisiones de selección están basadas en la medición objetiva de indicadores conductuales. La estructura de la entrevista disminuye los prejuicios del entrevistador. Y las competencias proporcionan un común denominador para los entrevistadores. Finalmente, será importante continuar con el proceso y evaluar a nuestros candidatos a través de herramientas psicológicas que nos ayuden a complementar el conocimiento que tenemos del perfil de la persona. Y ya a la práctica. Preguntémonos. ¿Cómo se realizan actualmente los procesos de reclutamiento y selección en las empresas top del Perú? Tomémonos unos minutos y investiguemos. Luego de ello, compartimos. Concluimos nuestras sesiones rescatando palabras claves. Incidentes críticos, comportamiento, competencia y entrevista. ¿Qué pasa aquí? Cada vez que está acostumbrada. De respuesta. ¿Qué pasa aquí? Multiешa sinThatiar. ¿Qué pasa acá? ¿Quiere la situación no? ¿Qué pasa aquí? Gracias.